Maynor Enrique Calderón es cinta negra en Sextodán. Este generaleño practica el TAN-SU-DO y quiere que su proyecto llegue a Pérez Celedón, una labor sin fines de lucro. Pensar en traer nuestro proyecto, que ya no es como tal, sino que ya es algo consolidado, donde tenemos dos escuelas, una en Palmar Sur, otra en San Marcos de Tarra Sur, dirigidas a personas en riesgo social. Lo que nos hace ser una actividad sin fines de lucro, no se cobra matrícula, no se cobra mensualidad, solo se le pide a los estudiantes disciplina, respeto, responsabilidad. En este video se muestra en qué consiste esta disciplina, que dio vida a lo que hoy se conoce como el taekwondo. Me uní con personas que lo necesitaban y entonces comprendí que es algo bueno, devolverle lo que uno ha obtenido a lo largo de cinco décadas, devolvérselo a la sociedad, a la comunidad, y ver cómo se podía ayudar a estas personas. Nosotros inscribimos a nivel internacional una escuela a la Federación Mundial de TAN-SU-DO y desde ahí se ha venido trabajando en esta situación. El proyecto de Don Maynor ya está en Palmar Sur y en la zona de Los Santos. 9 de julio a las 9 de la mañana en la Hotelera del Sur tendremos un examen para cinturones negros, el cual en este tipo de mercado de alumnos, llegar a obtener cuatro cinturones negros por año a lo largo de 11 años que tenemos de estar trabajando, se convierte en todo un éxito. Una labor social importante de la mano del deporte. Para más información se puede comunicar al 8881 1597. ¡Gracias!